Eeeeh... Ah, ese profesor también, ese actor. Resistencia en paralelo. Sí, es mucha paciencia, ¿no? No, no tiene nada que ver con la paciencia. Supongo que un actor también necesita la paciencia para repetir la misma escena un montón de veces, pero vamos... No... Tienes que parecer algo que no eres. El profesor que ha usado hoy la frase... buenísimo para un monólogo, ¿eh? Sí, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno... Vamos, sería muy bueno. De verdad. Un andar... Un andar de estos... Buenísimo el tío. Festigulaba... Genial. ¿Ya que hablaba de inglés? No, frase de español. Entonces era el... ¿Cómo se llama este? El, digamos, el trácter sociocultural del español. Entonces nos ponía ejemplos, tipo... A ver... Preguntas gracias a sus alumnos como... Vamos a ver... ¿Por qué me dicen que se están tomando una cervecita si se están tomando una cacho cerveza así? Pues hace ese tipo. Porque ahora hay... Un botón de... Una cervecita, una cervecita. Cuando las resistencias son en paralelo... Se suman así. ¡Yeah! Cuando son en paralelo se suman así. Entonces aquí quedaría... Te tengo que enseñar a operar con fracciones, ¿no? Hay que hacer esto. Hay que hacer esto. Hay que hacer esto. El mínimo con un múltiplo es 12. Entonces tú haces... 12 entre 4, 3... 3 doceavos. 12 entre 6, 2... 2 doceavos. ¿Oca? O sea, cuando están en paralelo se suman... Al revés. Bueno, ¿te acuerdas cómo se sumaba? Hay que hacer el mínimo con un múltiplo que es 12. 12 entre 4, 3 por 1, 3. 12 entre 6, 2 por 1, 2. O sea, que cuando tenga uno en paralelo... Tengo que sumarlo así. Sí. Voy a poner uno arriba en el dominador. Es así, es así, tío. Y ahora, si esto es 1 partido RT, RT será la inversa. 12 partido 5. O sea, que la resistencia total es... ¿Por qué la inversa? Porque esto está al revés. ¿Por qué está al revés? 1 partido RT. Le di la vuelta a esto y le di la vuelta a esto. ¿Pero por qué hay que darle la vuelta? Porque yo quiero RT, no 1 partido RT. No es así. No es así. No es así. ¿Por qué hay que darle la vuelta a esto? Le doy la vuelta a esto. No es así. No es así. No es así. Bueno, y ahora, una vez que tengo el circuito total, que sería un circuito así con una resistencia, que valdría 2,4 ohmios, y un voltaje de 10 voltios, puedo calcular la intensidad. La intensidad era V partido R, ¿no? Sí. Sería 10 partido 2,4. 4,16. Vamos a poner 4,17. Amperios. Bueno, pues esta es la intensidad que sale de aquí. ¿Vale? Pero esta intensidad... ¿Qué intensidad se reparte por cada...? Se reparte cuando llega aquí en las dos ramas. Vamos a llamarla esta, por ejemplo, I1. Y a esta, I2. ¿Y cómo se calculan las intensidades? Bueno, pues el voltaje de aquí a aquí es también de 10 voltios. Lo que hay de aquí a aquí es 10 voltios y aquí es 10 voltios. Entonces, yo puedo calcular que la intensidad 1 es el voltaje partido la resistencia 1 y la intensidad 2 es el voltaje partido la resistencia 2. ¿10 partido 6? Yeah. 2,5 y... 1,66. Y efectivamente, tiene que dar la suma. ¿Cuánto tiene que dar? La intensidad total. Ahí está. Entonces, ahora te coge y te hace uno de cada. Lo único que tengo que hacer es cambiarte los números. Me voy a volver a copiar 20. Y luego te hago uno mixto. Te voy a volver a burlar la unión. Yo soy el talco, por ejemplo, y tengo que hacer uno de abajo el nación. Entonces, vamos a ver. Y de pronto. Y gracias. Y luego, sigo. Gracias por ver el video.